Con mi compañero decidimos ir a buscar algo de comida extra y nos pudimos escapar de donde estábamos y fuimos a conseguir algo más de comida. Me resultó indignante ver que las divisiones que había dentro del gimnasio estaban hechas con pilas de cajas de municiones y de misiles Blue Pipe. Los misiles Blue Pipe son ingleses, pero eran nuestros. Nosotros se los habíamos comprado a los ingleses. Y eran misiles personales, o sea, los tira un solo soldado. Y son antiaéreos. Si los hubiéramos tenido en las montañas, hubieran sido de mucha utilidad. Nosotros le tirábamos con la 12,7 a los aviones. No le hacíamos nada con eso. Con los fusiles, con las pistolas le tirábamos. Y si hubiéramos tenido esos misiles ahí arriba, hubieran sido muy útiles. La logística falló mucho, evidentemente. Había mucha comida también ahí en la ciudad. Había contenedores enteros de comida. Y nosotros teníamos hambre arriba. Matamos tres ovejas para comer porque en distintos momentos, para poder paliar un poco la falta de comida, ¿no? No tendríamos que haber hecho eso con toda la comida que había en el pueblo. Falló mucho la logística.